hola oristas como andan bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que cada viernes veo nos trae con ocho manos que debemos jugar contra 14 jugadores que las han jugado previamente empezamos por la mano de 14 puntos para lo quinto de trébol la mano que nos gusta abrir de un sin triunfo transfer a corazón de nuestro compañero tenemos que aceptar para tener dos cartas y vamos a jugar allí obviamente no va a ser un contrato normal ya que si abrimos de un trébol nuestro compañero dice un corazón nosotros vamos a decir un sin triunfo y probablemente se quede allí la subasta vamos a empezar con estas fines que nos regalaron tenemos unas tres o cuatro perdedoras en triunfo una perdedora en diamante y un par de perdedoras en tres o así que hay que irse con cuidado empecemos por estas fines que nos regalaron el muerto el rey de epics queremos botarnos un trébol se dieron cuenta los robots de esto, por eso cobran el trébol por si acaso y vamos a sacar los triunfos entonces y vamos a sacar más triunfos bien, yo creo que acá quedan dos opciones una es ganar con el rey de pick y entrar muerto con diamante para jugar corazón puede ser, la otra es fallar este pick y esperar que el triunfo esté 3-3 listo, ahí el resto de las basas son nuestras y cumplimos el contrato para un 64% obviamente como pueden ver allí jugar en sin triunfo era bastante mejor si logramos hacer las mismas 8 basas en sin triunfo para hacer 8 basas tendríamos que, parece que adivinar el trébol a firmar ese palo no lo sé vamos a la mano número 2 acá en la mano número 2 tenemos 13 puntos abrieron de un diamante nos encantaría doblar para que nuestro compañero nombrara algún palo pero tenemos demasiados diamantes una de las ideas del doblo es mostrar que estamos cortos en el palo de los oponentes acá doblan los robots nosotros vamos a mostrar fit con buena mano y nuestro compañero creo que nos invita que podríamos irnos a ese game solo por el hecho de tener la vulnerabilidad a nuestro favor ser vulnerables nos da ese premio grande esperemos que estos valores sean suficientes para que nuestro compañero pueda cumplir pero tenemos trabajo que hacer obviamente esta salida nos ayuda mucho debería tener rey dama este robot y de esa manera entonces vamos a perder solamente un trébol y vamos a descartarnos la perdedora de diamante donde tenemos 3 en el pic así que vamos a ganar sacar los triunfos que esperemos se comporten estaban 3 y 2 y ahora en el pic nos vamos a botar la perdedora de diamante así vamos a perder los diamantes y si está rey dama de trébol acá un trébol ahí está perfecto 10 pasas entonces contrato cumplido 96% muy bien otra persona ha hecho lo mismo dos se han caído tomaron otras rutas esta fue la misma ruta pero por alguna razón no quiso cumplir dos corazones es muy poco claro si doblamos pues nos quedamos allí pero no me gusta el doblo en esta situación parece inadecuado con 4 diamantes quizá con 3 en algunas ocasiones podría hacerlo mano número 3 tenemos 14 puntos otra mano que vamos a abrir perdió un sin triunfo y acá nuestro partner hace transfer a diamante normalmente es para pasar este transfer acá tenemos unas 7 perdedoras un pick dos corazones un diamante dos tréboles con la salida de trébol el 10 debería estar acá y por lo tanto podría haber solamente una perdedora de trébol sin embargo está la posibilidad de que nos fallen algún trébol así que vamos a sacar los triunfos de inmediato pensé que iba a jugar trébol esta jugada nos encanta porque nos elimina una perdedora esta no tanto nos fallaron y bueno afortunadamente nos dejaron nos dejaron el haz de pick de entrada para descartar la perdedora en el rey de trébol 89% algunos juegan en pick obviamente si abrimos de un trébol los robots se van a meter y fíjense que llegan a un contrato en pick que tienen 12 puntos acá nada que hacer solo pasar y doblamos aquí mostramos una fuerza que no tenemos extraño también ese significado vamos a defender no hicimos nada de esta manera la verdad es que no tuvimos oportunidad de entrar en la subasta uso su único triunfo el robot triunfando allí ese pick perdedor aquí un orcito y vamos a ver si podemos crear alguna base en pick si nuestro partner tiene la jota por ejemplo fallo de corazón al menos un diamante no queda otra que probar el pick una caída no creo que vaya a ser bueno 35% de esta acción que es bastante común fíjense que solamente unos pocos han hecho algo diferente ese dos corazones para jugar dos corazones definitivamente no me cabe como llegaron doblar un corazón y después el robot dijo corazones la verdad doblar un corazón me parece peligrosísimo porque uno de los palos donde nuestro compañero va a conversar va a competir es el diamante así que no me cabe mucho la idea de declarar corazón mano número cinco acá tenemos apertura vamos a declarar un corazón por supuesto ir poco a poco conseguimos fit sinceramente mi mano me provocaría jugar tres sin triunfo pero no tengo la parada de diamantes y creo que es difícil conversar al compañero así que vamos a irnos a cuatro corazones y ya bien salida de pick tenemos una perdedora en pick dos perdedoras en diamante y una perdedora en treo creo que hay que ver la manera de afirmar o una basa hacerla a doble finesse en pick o afirmar un treor para descartarse un diamante no veo muchas opciones acá vamos a empezar ganando con esta y vamos a sacar triunfos perfecto 4-1 los triunfos acá quiero jugar un diamante cubrir para que gane este robot seguramente va a jugar corazón y peligrosa la cosa vamos a entrar a la mesa para wow wow esto afortunadamente no nos fallaron pero queda esa opción allí vamos a intentar la finesse de pick no se dio ahora estamos en problemas serios porque vamos a caer en dos sí o sí dos caídas 42% bueno podría haber sido peor podría haber sido peor 6-0 los tréboles 4-1 los triunfos obviamente no hay forma de cumplir la mano un par de personas se han ido una abajo solamente alguien jugó en trébol que obviamente le da peor una mano sin mucho que hacer hay que evitar caerse tantas vasas no es muy fácil 42% igual es bien cercano al promedio un corazón abre los oponentes quiero entrar en la subasta con 14 puntos tengo palo quinto bastante aceptable así que voy a decir dos tréboles nuestro partner dice cuatro tréboles y acá tenemos la opción de decir cinco tréboles para sacrificar o decir doblo o pasar simplemente y dejarlo jugar tranquilos la verdad deberíamos tener dos vasas aquí una acá y una acá con una base que haga nuestro compañero serían dos caídas así que yo voy a doblar los y vamos a salir por supuesto de las de trébol bueno hay una base a los robots por supuesto diamante de nuestro compañero y vamos a jugar trébol y este pic lo podríamos triunfar jugar el corazón podríamos también triunfar y jugar el trébol podríamos descartar también en teoría vamos a ganar dos vasas en corazón siempre así que no debería haber mucho problema hay que jugar o diamante regalando la finez o fallo y descarte que es más o menos la misma situación vámonos con la finez pero bueno una caída son 200 y 78% está allí par de personas derrotaron en dos obviamente otra salida bien podría ser otra defensa fallando el pic como habíamos dicho porque obviamente tuvimos que regalarle una base al robot con el el empley que nos hizo tuvimos que regalar la base de diamante pero bueno 200 puntos nada mal 78% recuperando de los resultados anteriores 16 puntos acá una van buena pero un semifayo no podemos abrirla de sin triunfo y aquí podríamos invitar a nuestro compañero podríamos mostrar nuestros diamantes vamos a hacer eso y vamos a mostrar nuestros tres corazones de esta manera decimos nuestra distribución wow nos dejó allí el robot no tenía cinco corazones en efecto la idea acá es que ya mostramos cinco pics tenemos cuatro diamantes y mostramos nuestros corazones por si acaso nuestro compañero quiere jugar tres sin triunfo o como en este caso quiso jugar en corazón tenemos cinco perdedoras vamos a descartarnos algo en el pic obviamente yo diría que vamos a ganar en el muerto y vamos a hacer una finés de diamante bien vamos a permitir fallar el trébol probablemente no triste pero aquí entramos nosotros vamos a sacar los triunfos ojalá queden dos y dos hay que perder un corazón más pero el diamante perdedor del muerto lo vamos a descartar en el pic así ahí está y vamos a perder solamente el triunfo que falta trato cumplido 92% fabuloso porque los pics fíjense que se puede cumplir se puede caer alguien hizo cuatro corazones yo creo que se pueden hacer cuatro corazones si hubiésemos sacado los triunfos por ejemplo antes de jugar los diamantes esa era una opción en mi opinión perdíamos dos diamantes un triunfo y un trébol bueno no estoy tan seguro pero creo que era la vía correcta última mano mano número 8 13 puntos claramente un pic pero ya aquí no hay nada que hacer vamos a pasar por supuesto vamos a salir del ad pic a ver al muerto muerto demasiado poderoso creo que está bastante difícil si jugamos triunfo podríamos no ganar nuestra cuina si jugamos diamante estaríamos regalando la finez la verdad es que el robot debería tener la jota seguramente o si no tiene los tréboles que está para los sextos allí vamos a jugar pick a ver si quitamos triunfos al muerto para evitar que el trébol sea una amenaza este regalito y ya que funcionó también vamos a jugar una ronda más tenía cuatro cartas el este parece que cubrir aquí nada que hacer un regalito más vamos a seguir nuestro ataque con pick obligar al cartelador a fallar y ahora una caída 100% wow vaya manera de cerrar el torneo primer lugar con 75% que agradable sorpresa con ese final allí de 100% bien cerca el segundo lugar 74 veamos rápidamente la última mano si cumplieron wow hicieron 11 12 basas creo que el error del robot fue haber jugado esa finez fantasma de corazón chico al 7 no no le entendí la verdad con eso ganamos esa basa y luego quedó un poco enredado en el diamante tampoco pudo cumplir 11 basas dice allí que debería ser el robot en ese contrato así que 50% mejor que 50% si logras que haga 11 basas si logras que haga 10 también muy buen resultado fíjate que si dices 4 picks el robot te deja tranquilo y también es buen resultado pero nunca diría 4 picks con esa mano lo que si obviamente un error así en el carteo del robot pero hay que aprovechar los errores de los oponentes siempre hay que tener en mente eso que el error del oponente puede redundar en nuestro buen resultado y hay que promover que se equivoque de cualquier manera acá yo no vi nada mejor que obligar al robot a fallar en el muerto y funcionó bastante bien espero que les haya gustado el video dejen un like en el youtube y suscribanse al canal si aún no lo hacen nos vemos la próxima chao 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 Gracias.